Esperemos que este coronavirus no llegue a ser muy contundente entre la población rural porque de por sí se prevé para este 2020 se tenga una escasez mundial de alimentos en la producción de alimentos. Entonces las afectaciones en el campo ahorita se ha ido incrementando por parte del gobierno federal. Solamente se escuchan promesas de que van a apoyar a los productores, pero no te dicen en qué forma. El dirigente estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México, Reyes Ramírez Padilla, advirtió que se prevé para este 2020 una escasez de alimentos a nivel mundial por la crisis sanitaria del COVID-19, a la que podría estar condenado el país y el agrocampechano, que también ha sido golpeado por los fenómenos naturales, ya que no hay ayuda ni esquemas de apoyos reales para el campo por parte del gobierno federal. La pandemia mundial, pues la gente del campo está en espera, está en espera de un verdadero esquema de apoyos. La tormenta Cristóbal vino a agudizar aún más el de por sí ya maltratado campo con el presupuesto, en donde solamente se ven programas asistencialistas, no hay esquemas de apoyo que fomenten la inversión, que fomenten ese impulso que se le debe dar a los productores. Con información de Héctor Uchin, Telemar Noticias.